Donde está el sol, luz vertical, arde la tierra preñal Donde está el sol, luz vertical, arde la tierra preñal Humanidad, el andar fiel, estos comisos tralucen su fe Cristo del sol, rostro inmortal, voz milenaria, guitarra de sal Con su color de eternidad, tejen la vida y un viejo tela En no cantor, donde el dolor, de la vida la desangra su voz Región de paz, infinitud, la chacarera le enciende su luz Cristo del sol, rostro inmortal, voz milenaria, guitarra de sal Sentido en el cielo ¡Ah! ¡Lámano, tú, lámano! ¡Más esquema! ¡Más hay coquerín! ¡Más hay coquerán y ronquerán! ¡Mís punís! ¡Todo! ¡Bueno, si hay una cascara una vez!